Bob Menéndez, senador de Estados Unidos, arremetió contra Petro por legitimar a Hamas. Dice que está llevando a Colombia en una dirección peligrosa. El senador del Partido Demócrata arremetió contra el mandatario en medio de momentos de tensión diplomática que se vive entre ambos países. Siguen las críticas desde Estados Unidos a la posición del presidente Gustavo Petro sobre el conflicto que se vive en Israel y la actitud que ha tenido el mandatario de los colombianos, en la que no ha condenado el ataque terrorista de Hamas y en cambio ha tenido un discurso antisionista. Una de las nuevas críticas vino por parte del senador Bob Menéndez, quien aseguró que el presidente Petro está llevando a Colombia en una dirección peligrosa. En un momento en el que todas las democracias del mundo deberían apoyar firmemente a Israel tras los ataques terroristas de Hamas. El presidente Petro sigue llevando a Colombia en una dirección peligrosa que no hará más que legitimar a Hamas y socavar las normas democráticas, aseguró el congresista de ese país. No se trata de la única crítica que ha surgido desde ese país. La embajadora de ese país para asuntos antisemitas Débora Listep también le hizo un fuerte reclamo al mandatario. Nos sorprendió ver al presidente colombiano Gustavo Petro comparar al gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler. Condenamos enérgicamente las declaraciones del presidente Petro y le pedimos que condene a Hamas, una organización designada como terrorista por su bárbaro asesinato de hombres, mujeres y niños israelíes, aseguró Listep. Desde el congreso de los EEUU se han sumado otras voces que le pidieron al presidente Petro que condene el ataque terrorista de Hamas, algo que hasta el momento no ha sucedido. Una de las parlamentarias que lo solicitó fue María Elvira Salazar. Él está advirtiendo desde el principio sobre el peligro de una presidencia de Gustavo Petro en Colombia. Sus comentarios incendiarios sobre Israel son un peligro inmediato para los más de 20.000 judíos en Colombia. Despreciable, aseguró Salazar. Igualmente el congresista gringo Carlos Jiménez también arremetió contra Petro. Además de ser socialista, narcoterrorista, incompetente y corrupto, el presidente Petro se ha declarado abiertamente antisemita. Este tipejo es una vergüenza para toda Colombia y para todos los colombianos decentes, afirmó. En medio de la tensión que se vive en las relaciones diplomáticas de ambos países, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, intentó mediar la situación. Según dijo, en las últimas horas le pidió respeto al presidente Gustavo Petro por parte de los congresistas de ese país. La cercanía y alcance de nuestra relación deberían ser suficientes para no trascender al lenguaje insultante y emocionalmente cargado, que compromete la dignidad del cargo del presidente de Colombia y el propio presidente Gustavo Petro, aseguró Murillo. Agregó que en este momento están acentuadas las tensiones internacionales, pero se puso a disposición para mediar esa situación. Estoy disponible para abordar cualquier preocupación que dese expresar con respecto a las relaciones exteriores de Colombia, pero insisto respetuosamente en que el discurso público sobre estos temas debe, como mínimo, llevarse a cabo con la debida deferencia y atención que se otorga a un socio bilateral importante, afirmó el diplomático colombiano. Sin embargo, luego de ese mensaje, el presidente Gustavo Petro continuó trinando en contra de la posición que ha adoptado Estados Unidos en medio de la crisis que ha sido apoyar a Israel y condenar los actos terroristas de Hamas, como lo ha hecho gran parte del hemisferio. Mientras tanto, el presidente Joe Biden llegó a Israel y ha sostenido reuniones del primer nivel con los líderes de ese país. Todo su gobierno ha mostrado apoyo a ese estado y ha condenado los ataques terroristas que ha tenido que sufrir.